Las bajas temperaturas que tuvimos durante la madrugada originaron algunos accidentes de tránsito fuera de la ciudad y en la ciudad también. Lo asumen el siguiente, concurrimos muy temprano hasta el sector Chabunco, pasado el puente obviamente del mismo nombre. En ese lugar una mujer conductora que guía su vehículo en dirección hacia el aeropuerto, despistó y chocó con paso a rozar un poste de alumbrado público y quedó entre los matorrales justamente de este lugar. A lo cual se activaron los protocolos de emergencia, tanto SAMU y personal de la unidad de rescate de la tercera compañía que no trabajaron en el lugar ya que en el momento de llegar Carabineros a la subcomisaría Río Seco se percata que la mujer había salido de este vehículo y se dirigió al aeropuerto porque justamente tenía un vuelo programado que tenía que llegar y dejó el vehículo en ese lugar ya que el vehículo correspondía a una empresa de renta de vehículos a lo cual posiblemente estos llegan a lugares para retirar este vehículo de esta empresa. La mujer, como digo anteriormente, no sufrió lesiones producto de este accidente de tránsito debido a la escarcha ahí en el lugar. También por la escarcha en al menos 13 accidentes tipo volcamiento ocurrieron en la ruta especialmente en la ruta CH55 Camilo a Monteaymon en donde en este lugar tres vehículos volcaron no dejando personas lesionadas. Una sola de ellas fue atendida por SAMU pero no fue derivada hasta el hospital clínico de nuestra ciudad. El otro accidente acá en la ciudad de Punta Arenas ocurrió en el sector sur de Punta Arenas, sector de la población Virroy. En ese lugar, Avenida España con la Jera, se produjo un accidente de tránsito de dos vehículos particulares a lo cual también personal de SAMU llegó al lugar, atendió a una paciente, a una mujer que fue atendida y derivada hasta el hospital clínico. Lesiones menos graves, gracias a Dios, producto de este accidente de tránsito ocurrido en el lugar. Y el otro hecho que también concurrimos fue en el sector del Mar Mediterráneo, en la población Loteo del Mar en donde dos unidades de cuerpos bomberos fueron despachadas hasta ese lugar por una posible emanación de monóxido de carbono a lo cual la séptima compañía que es la unidad Hansmann del cuerpo de bomberos llegó hasta el domicilio para poder verificar la situación porque había mareos de los ocupantes de esta vivienda y esto originó que hagan el monitoreo ambiente de esta vivienda para descartar o señalar que era monóxido de carbono o algún otro elemento que había dentro del domicilio a lo cual esta persona seguramente llegó hasta el hospital clínico y fue alertada por esta situación de mareos y otros náuseas que originó las dos salidas de personal de bomberos hasta ese lugar de elaboración Loteo del Mar. 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 Loteo del Mar.